¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2021. Cáncer, este mes vas a andar más sensible que otros meses. Y aquí hay que tomar muy en cuenta que la energía del mes, pues va bastante fuerte en el tema de los celos. Y aquí yo creo que vas a tener que cuidar mucho tus reacciones. Como le decía Pisis hace unos momentos, los signos de agua, pues les es muy difícil controlar sus emociones. Y sobre todo, tratar de demostrarles a los demás que no están celosos o no están enojados porque les sale naturalito, mis ángeles. Es muy difícil que lo puedan ocultar. Sin embargo, mis ángeles, el que nosotros creamos algo no quiere decir que sea cierto. Y este mes, si mis queridos cáncer no manejan bien sus emociones, si no se me vuelven un poquito más fríos y diplomáticos, puede ser un mes bastante pesado. Para los cáncer, que se tomen las cosas con filosofía, para los cáncer, que decidan que nadie me los va a sacar de la armonía porque van a tomarse todo tranquilamente, van a tener un mes bastante agradable porque va a ser un mes donde van a tener sorpresas agradables. En el amor y en prácticamente todo me les va a ir bien, pero necesitamos cuidar las emociones, mis angelitos. Conste que les estoy advirtiendo para que después no andemos con que no, abuela, es que no me dijiste. Necesitamos cuidar las emociones. No enojarnos por tonterías. Si no entendimos algo, como siempre le digo a cáncer, vamos y preguntamos otra vez, Oye, ¿qué fue lo que me quisiste decir? No demos por hecho lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, porque muchas veces podemos equivocarnos. Así que ya lo sabes, aportarte muy bonito a pensar antes de actuar y sobre todo antes de enojarte y dar por hecho cualquier cosa que se te ocurra a ti. Y sí, digo se te ocurra porque puede ser que des por hecho lo que tú piensas. Así que muy listos mis angelitos y luego no digan que la abuela no les advirtió. Cuando hablo de celos también, al igual que les estoy diciendo a todos los signos, me refiero a los celos en totalidad y en todos los ámbitos. En el trabajo, con la familia, con la pareja y por supuesto la pareja, celos de ustedes o ustedes de su pareja. Así es de que hay que tener mucho cuidado con las discusiones, porque digamos que podrías tener un comportamiento impulsivo del que te puedes arrepentir después. Así que a pensar antes de actuar todo este mes cáncer. Sobre todo mis angelitos, después del día 20 vamos a cuidar lo que decimos, pero no lo que decimos. Acuérdense de lo que siempre les dice la abuela. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Así que vamos a mantenernos tranquilos y vamos a cuidar mucho lo que decimos, sobre todo después del día 20, porque por ahí podemos tener problemitas que pueden llegar a ser incluso insalvables. Bueno, dicho lo anterior, para las parejitas o los casados, si me logran vencer el tema de los celos y las dudas, marzo puede ser un mes muy agradable para ustedes. ¿Por qué? Porque van a estar con mucha armonía dentro de la relación. Por supuesto que la comunicación va a ser muy importante para que esta armonía nos acompañe todo el mes. Y como les decía al inicio de este video, después del día 20, hay que cuidar mucho no ser explosivos y no reclamar cosas de lo que no estamos seguros, porque el que juega con fuego sale quemado. Y pues este mes en el que vamos a comenzar la primavera de este lado del charco, pues digamos que vamos a tratar de ser felices y de volvernos a enamorar si podemos. El romanticismo en estos tiempos es buenísimo porque la mayoría andamos de buen humor. El solecito nos pone optimistas. Vamos a tener mucho verde, vamos a tener muchas flores, todo el mundo anda feliz, ¿por qué nosotros no? Este sin duda es un muy buen mes para que se pongan de acuerdo. Si traen problemas, si han estado discutiendo por algún tema en especial, este mes va a ser muy bueno para que platiquen y se pongan de acuerdo para dar soluciones a todos esos problemas. Sin embargo, esto va para los cangrejitos y las cangrejitas, para los dos. La familia para ustedes es muy importante, para ustedes es muy importante que las parejas se lleven bien con sus familias y por supuesto que su familia se lleve bien con sus parejas. Sin embargo, mis ángeles, sobre todo los casados, les recuerdo que matrimonio es de dos. Y por más que amen a la familia, deben de entender que su casa está donde está la esposa o el esposo. Así es de que podemos tomar en cuenta los consejos que nos dan en casa, pero no permitir que las opiniones que nos dan en casa nos pongan de malas con nuestra pareja, ya sea porque nos siembran dudas o porque nos dicen cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado, pero que ya nos hacen ir a reclamarle a la pareja. Este mes, mis angelitos, es para que lo vivan en armonía, para que disfruten a su pareja y dejar que su pareja lo disfrute a ustedes. Así es de que, por favor, vamos a tratar de llevar una buena relación con la familia, pero no permitiendo que nuestra familia hable de nuestra pareja. De la misma manera que a ustedes, cuando la pareja habla de la familia, inmediatamente le dicen a la pareja, oye, no, no hables así de mi familia. De la misma manera, hay que defender a la pareja de la familia. No necesariamente tienen que pelearse, no necesariamente tienen que ser roceros, pero sí podemos decir cositas muy sencillas como, bueno, yo puedo entender que no te guste a ti, pero como es mi marido o es mi mujer, me gusta a mí, con eso es suficiente. Bueno, ya me voy. Muchísimas gracias por el consejo, lo voy a tener en cuenta. Tan, tan, nada de llegar a casa a reclamar lo que les dijeron en casa, porque les recuerdo, mis angelitos, que ustedes ya viven aparte. Cuando ya estamos casados, los problemas son de dos. La familia está muy bonita, es muy bueno llevarnos bien con la familia, pero siempre haciendo que se tome la distancia con la pareja. Las opiniones de la familia de nuestra pareja, discúlpenme, mis angelitos, pero están de más, porque los que viven con su pareja son ustedes. Y bueno, ¿por qué no, mis angelitos, después de estar aislados tanto tiempo? No tratan de tomarse un fin de semana para escaparse con su pareja a alguna cabaña, algún lugar donde haya bosque, donde haya campo. Aunque sea, mis ángeles, a pasar una noche y el siguiente día se regresan a casa, pero cambien un poquito el sitio en el que amanecen, ¿para qué? Para que puedan sentirse fuera de lo que son las rutinas. Los casados, sobre todo, dejen a los niños en casa de los abuelos y sí, regálense, mis ángeles, un fin de semana porque necesitan descansar. Salir de la rutina para que no se estén haciendo ideas locas en esas cabecitas. Por otro lado, cáncer, los problemas de dinero que hay dentro de la pareja, tome en cuenta que ahorita los tienen todas las parejas. Es más fácil conseguir el dinero que conseguir una nueva pareja. Así es de que hay que evitar las discusiones y mejor a ponerse de acuerdo. Por otro lado, en el tema del trabajo, pues cáncer va a estar un poquito quejumbroso. Ay, sí, ya estoy enfadado, estoy cansado. Siempre lo mismo. Ay, de nuevo, ya me regañaron. Es que todo yo, todo yo. Pues esto, mis angelitos, aquí yo les hago una pregunta. Pues sí, no les gusta ya el trabajo, están teniendo problemas, de repente tienen jefes horribles, pero han intentado ustedes de alguna manera buscar otro trabajo o, no sé, tratar de cambiar un poquito el entorno. Les aseguro que no. Y si no han intentado buscar nada nuevo es porque en el fondo están a gusto en sus trabajos. Así que a quejarnos menos, mis angelitos. Por otro lado, sobre todo los cáncer que tienen trato directamente con la gente dentro de sus trabajos, hay que evitar llevarnos los problemas de casa al trabajo. Sí, yo sé que esto a veces resulta imposible porque, pues el hecho de que estemos trabajando no quiere decir que se nos olviden los problemas que traemos en casa o con la pareja. Pero este mes, si quieres tener un buen mes de trabajo en el que tengas avances, en el que recibas felicitaciones y apoyo de tus compañeros, sí hay que tratar de dejar los problemas en casa y no llevárnoslos al trabajo. ¿Por qué? Porque necesitas concentrarte en tus actividades y ya cuando salgas de tu trabajo y llegues a tu casa, los problemas del trabajo los dejamos afuera y nos metemos con una sonrisa a casa y ahora sí ya a ver, mi amor, qué es lo que ha pasado o si ya traen muchos problemas a resolverlos, pero prohibido llevarnos los problemas domésticos al trabajo este mes. Por su parte, los compañeros de trabajo no necesariamente necesitan pensar igual que tú, ni ponerse la misma camiseta de tu equipo de fútbol o opinar lo mismo acerca de política. De hecho, la palabra política y religión también para ti van a estar prohibidas este mes para que evites confrontaciones con compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no te va a pagar nadie por estar de acuerdo en temas políticos ni religiosos y sí te puedes meter en problemas tomando en cuenta que de repente tenemos compañeritos que no solamente son tercos, mis ángeles, de repente son fanáticos ya sea de una religión o de algún candidato o de algún partido político y ese tipo de gente mejor si me le evitas este mes porque como vas a andar muy sensible podrían terminar muy mal las cosas. Así es de que gente conflictiva dentro del trabajo la alejamos un poquito de nosotros por salud mental, mis angelitos. En el trabajo también este mes de marzo puedes tener algunos retrasos, pero el que sean retrasos no quiere decir que no se te vayan a dar o no lo vayas a lograr aquello que estás esperando. Así que hay que tomarnos las cosas con calma y no te me desesperes que lo que esperas va a llegar igual. Y bueno, si tienes algún problemita dentro del trabajo o algo que tú ves que no lo puedas resolver hay que buscar la ayuda de la gente que sabe un poquito más que tú. No te van a negar la ayuda y sí te pueden sacar de bastantes problemas porque cuando tenemos una opinión diferente a la de nosotros pues esto nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista y tal vez con ese consejo veamos cosas que no hemos visto. En el tema del dinero aquí sí vamos a tener que cuidar bastante. Puede haber algunos problemas con la familia relacionados con dinero ya sean por pagos o obligaciones que tienes y de alguna manera no se han podido cumplir. Aquí también el consejo es la diplomacia. Vamos a evitar los problemas. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando dos personas gritan no se entienden. Y otra cosa importante hay que tener mucho cuidado con esa generosidad de cáncer que en ocasiones no le importa no comer con tal de ayudar a otras personas. Acuérdate que en este momento el dinero está bastante difícil y si puedes ahorrarte unos pesitos no estaría nada mal. Yo no digo que no en situaciones de emergencia pues muchas veces el ayudar te abre puertas y te hace buenas relaciones. Pero cuando nosotros vemos que se tratan de cosas materiales y de repente pues ocio pues aquí sí hay que pensarlo y esto no es nada más para ti es de hecho para los tres signos de agua que deben de cuidar un poquito su dinero porque la generosidad de los signos de agua en ocasiones me los meten en muchos problemas. Y bueno el dinero este mes puede ser que no te ajuste porque vas a querer comprar mil cosas. Esto puede ser relacionado con un poquito de ansiedad. Hay que bajarle dos rayitas cáncer para evitar que te metas en problemas. No me compres nada crédito este mes. Si vas a comprar algo trata de que sean compras que hagas en efectivo y de esta manera vamos a evitar adquirir deudas que pueden convertirse en deudas impagables. Tú sabes perfectamente cuánto puedes gastar, sabes perfectamente en qué sí puedes gastar y en qué no puedes gastar. Así que muy sabio con el tema del dinero este mes. Y bueno en el tema de la salud aquí mis ángeles como ya les dije vamos a andar un poquito más sensibles que de costumbre. Hay que tener mucho cuidado con las emociones y con temas sentimentales para no provocarnos ansiedad nosotros solitos porque enfrentémoslo. Para cáncer el callarse las cosas el no decirlas pues generalmente me los enferma o se me resfrían o agarran de repente esas migrañas imposibles o de repente les duele la pancita pero de alguna manera el enojo tiene que salir. Así es de que vamos a tener cuidado mis angelitos con evitar enojarnos vamos a buscar el resolver los malos entendidos el no estar pensando cosas negativas ¿para qué? para evitar enfermarnos. Tu salud va a ser bastante buena este mes pero sí se puede complicar con situaciones de estrés y de ansiedad la ansiedad ¿cómo te la provocas? pensando que la gente dice que la gente hace y este tipo de cosas a ti vaya que te importan porque para ti es importante el cómo te ve la gente pero créeme que es más lo que tú piensas que lo que está sucediendo y las palabras pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones hay que tomar las palabras de quien vienen y como dice el dicho a palabras necias oídos sordos cáncer nada de ponernos muy sensibles mejor mira las cosas de quien vienen y evitamos la ansiedad porque de otra manera si vas a tener un mes complicado que con la gripita que con el dolor de pancita que con la migraña ¿por qué? porque esto te va a provocar ansiedad ¿cómo lo resolvemos? buscando la armonía no hay de otra y bueno los solteros en el amor van a tener muy buen mes si ya sé mis ángeles que van después de los casados pero hoy los quise dejar hasta el final cáncer es otro de los signos que va a andar en busca de nuevas aventuras de conocer más gente y esto está bien pero como les vengo diciendo a todos los signos si es en redes sociales cuidadito mis ángeles ahora sí que no me les den gato por liebre y sobre todo los signos de agua son los que van a traer más peligro así es de que vamos a evitar ponerle cualidades a quien no las tiene y ver lo que queremos ver en lugar de ver lo que es realmente mis ángeles por otro lado esas citas que tenemos de repente muy casuales que no conocemos a la gente y de repente por medio de alguna aplicación nos da por ir también ustedes mis angelitos mucho cuidado con esto porque se pueden llevar alguna sorpresa desagradable acuérdense mis ángeles que a veces corremos peligro con gente que conocemos de toda la vida imagínense con gente que no conocemos así que los solteros de cáncer a tener cuidado a ser muy desconfiados y asegurarse que esas personas con las que están empezando alguna relación realmente me les estén diciendo la verdad y vamos a evitar que nos rompan el corazón fuera de esto pues vas a tener un mes bastante grato entre amistades y algunas salidas que tengas por ahí románticas pero como te digo los ojos bien abiertos para evitar que te me metas en problemas y bueno con la familia con los amigos en casita aquí si es muy probable que tengas algunos problemas sobre todo con la familia ya sean hermanos hermanas primos padres etcétera porque porque tal vez no estén de acuerdo con tus puntos de vista aquí como te dije al inicio de este video hay que tener mucho cuidado mis angelitos cuando nos pongamos a discutir con alguien hay que pensar bueno yo que gano de esta discusión me van a dar un premio voy a ganar dinero y si vemos que no vamos a ganar absolutamente nada vamos a evitar las discusiones con la familia porque porque no solamente no te van a llevar a nada sino que te pueden deprimir a cáncer le molesta mucho y le duele estar peleado con la familia porque para cáncer su familia es importante así que si podemos evitar los pleitos con la familia mejor por otro lado es muy probable que te sientas desilusionado de algún amigo o de algún compañero de trabajo tómate las cosas con calma recordemos que muchas veces la gente actúa de una manera pues diferente a la que estamos acostumbrados pero también hay que tomar en cuenta que esa persona puede traer sus problemas puede estar esta persona no sé en otras cosas y tal vez por eso la persona o no te llama o no te busca o tal vez le platicaste alguna cosa y no te hizo mucho caso aquí el consejo es que llames a la persona y preguntes qué está pasando y no solamente te hagas ideas en cuanto a las invitaciones familiares y de amigos este mes no te van a faltar sin embargo no te olvides de lo que le acaba de pasar a la abuela con el bicho acuérdate mi ángel que no se trata de resolver problemas de lo que se trata realmente es de evitar los problemas de no permitir que no lleguen así es de que si sales por ahí si decides socializar un poquito más este mes está muy bien pero con las debidas precauciones en cuanto a la atención con la familia hay que tomarnos las cosas con filosofía recordando que en todas las familias tenemos a los buenos a los malos y a los muy malos pero aquí de lo que se trata es de no subirnos a esos trenecitos del rencor de las malas vibras de los reclamos si empezamos a ver que hay desacuerdos saben que yo ya me voy nada de quedarte por ahí para qué para evitar que vayan a comentar algún tema pues ya sabes de esos temas espinosos que le duelen a cáncer y que vayas a terminar en un buen pleito si lo que se está comentando tú ves que puede ser molesto para ti mejor retirarte a tiempo a tener que enfrentarte una buena discusión pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con cáncer una disculpa he estado teniendo muchos problemas con mi internet y a esto hay que anexarle que la abuela esto se los graba a ratitos les hago un pedacito descanso luego hago otro pedacito porque todavía se me va el aire mis ángeles pero pues aquí seguimos y ya les tengo bastante adelantados el horóscopo de la próxima semana con la esperanza de que todos salgan el mismo día pero bueno mis ángeles ya se la saben si les gustó el video me regalan un like si no les gustó pues me dan mi dislike y si no están suscritos a mi canal suscríbanse aquí les regalo un jaloncito de orejas todas las semanas pero bueno mis ángeles ya saben la abuela les desea un muy feliz mes de marzo espero que tengan un mes lleno de alegría lleno de armonía y ya saben y no lo olviden los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo